¡Suscríbete al canal! Este dispositivo cuenta con el Android bloqueado, está con el software bloqueado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar la tablet, ¿cómo vamos a hacer? Preste mucha atención, primero que todo vamos a sostener lo que es el botón de encendido y el botón de volumen abajo por unos segundos, cuando la tablet reinicia automáticamente soltamos ambos botones y sostenemos botón de encendido y volumen arriba, preste mucha atención lo que vamos a hacer. Primero cuando estas tablets están bloqueadas, puede ser por el software, pero un reinicio, un formateo la recupera, sostenemos botón de encendido y botón de volumen abajo por unos segundos, cuando la tablet se apague automáticamente soltamos los dos botones y sostenemos botón de volumen arriba y botón de encendido. Aquí vamos a poder entrar lo que es el modo recovery, si le sale esta letrica, seleccionamos con botón de volumen abajo la primera opción, con botón de volumen abajo la primera opción y nos va a salir lo que es el modo recovery. Preste mucha atención, si a alguno le sale lo que es el muñequito Android, solamente botón de encendido y botón de volumen arriba, cuentan 5 segundos y sueltan. Nos desplazamos donde dice WIP Data Factory Reset, seleccionamos donde dice Yes y seleccionamos donde dice WIP Data Partición. También donde dice Yes con botón de encendido y la primera opción donde dice Reboot Resisting Now. El dispositivo comenzará a reiniciarse y así podrá recuperarlo por completo. Este proceso se lo garantizo porque a mí me llevan tablets así con este problema que se quedan paralizadas. A veces uno dice no es el software, pero no, lo formateamos y ya podemos recuperar lo que es la tablet por completo. Por eso es recomendable ver lo que es nuestro video tutorial paso a paso para que ustedes también puedan hacerlo y puedan solucionar lo que es el problema de su dispositivo. Ya aquí está reiniciando, vamos a esperar unos segundos más hasta que termine de reiniciar por completo para poder usar nuestra tablet. Vamos a esperar, ya está culminando lo que es el reinicio. Y así podemos tener nuestra tablet, en algunos casos que si no le funciona, Yes y sería producto del software. Hay que buscar o descargar el software original de nuestra tablet. Como pueden ver, ya aquí nuestra tablet ha pasado del inicio. Eso quiere decir que el video tutorial ha sido todo un éxito. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo. Hasta la próxima.